Hola, hola. Hoy estoy bajo el rol de miembro del Consejo Directivo de FENASCOL. Les cuento que el día de hoy, con Cinda Gutiérrez, estaremos como miembros del Consejo Directivo en el Instagram Live, así que queremos invitarlos a todos hoy a las 7 de la noche. Como miembros del Consejo Directivo, queremos escucharlos a todos ustedes, las personas sordas del territorio nacional para que nos cuenten sus avances o logros en las regiones o dificultades y situaciones negativas que se presentan en torno a los diferentes temas que trataremos. También nos pueden hacer sus propuestas sobre la licencia de conducir, los servicios de interpretación, la enseñanza de la lengua de señas por personas oyentes o situaciones en educación, trabajo. Queremos saber más de las situaciones a las que se enfrentan y estaremos muy atentos a lo que tienen que decirnos. Así que nos vemos esta noche en el Instagram Live a las 7 p.m. ¿Listo? Gracias.